Los G4, Brahim Eñenco, Los Intocables, Los Illuminati, Moacá de la Madre del Diablo, Anuel, Brahim Eonyx, Brahim Esymphonico, Y hasta la muerte oíste cabrón, Ria Gusta, shit, Ria G4, la G4, baby, Moacá de la Madre del Diablo. Hay voces en mi mente que no me paran de hablar, cuando respiro el aire espeso y siento que me voy a ahogar, y aunque el reloj no se detiene, puedo detener el tiempo, escucho voces en mi mente, pero de los que están muertos, es entonces cuando pienso que eso puede ser verdad, que cuando uno se muere quizás pueda regresar, y es un misterio, es algo serio que no puedo descifrar, pero han habido veces que hasta los puedo mirar, y entonces veo las sombras que se acercan a mi cama, escucho los lamentos y es claro que ellos me llaman, me hablan del otro mundo y que hay demonios entre llamas, pero eso no me explica por qué que flotan mi cama, las voces en mi mente que entraron y ya no salen, quizás soy un vidente y veo cosas paranormales, me despierto a medianoche y son las 3 de la mañana, veo sombras en mi cuarto y se abren puertas y ventanas, será que hay otro mundo más allá de lo normal, o solo son las voces que no me paran de hablar, el otro día mi abuela dijo andré mejor camine fijo, amarrese de la palabra y no se arranque el crucifijo, mejor busque a Jesucristo pa' que sepa la verdad, no dejen que el demonio lo pierda en la oscuridad, porque esas cosas no son buenas si algo malo va a pasar, si no buscate Cristo pa'l infierno que te va si el otro día hablé con Dios, me dijo nena esto es sencillo, yo te pondré en la luz pero tú eliges el camino, y aunque ya muchos me hablaron algo de su testimonio, acepto que me atraen las voces de esos demonios, que me dicen nene dale que me matarte lo repito, si no dejas evidencia no te culpan del delito, apuntate y tal seguro pa' que sientas la grandeza, le das 3 en el pecho y el desgracia en la cabeza, y es por eso que yo pienso que quizás esté maldito, porque empecé a escuchar voces desde que era un chamaquito, y a mi madre un día me dijo vamos a hacerle un exorcismo, pero después que lo hiciera siempre escuchaba lo mismo, que si flomo pa' las cortas, que si painé pa' las sacas, pero en la noche es que siento como me jagan las patas, a veces me pregunto que si es lo maldito, o solamente es un castigo de Dios, pero es que desde un chamaquito he estado escuchando voces, voces en mi mente que solo me hablan del infierno, del suicidio, y eso no sé, le sigo preguntando a eso el grito, pero no me doy una respuesta, o nix el lini, otro fucking rival de música, dímelo Carlitos, se le bala, Javier, Dímelo Alonso, como arranca el fucking Camaro, dímelo Uyel, vamos a romper la fucking bocina, vamos a subirla y a la D2DM, otro fucking rival de música, dímelo Uyel, destructing mind, es pa' romper la fucking bocina, muy boy, pa' los Real G4 Live, loca esta tecura de Honduras, las cinco estrellas en el palcho de la Juntusa, o a romper la fucking guy.